Y sean bienvenidos amigos de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dar like, comentar y suscribirte al canal ya que de esa manera seguiremos creciendo en esta comunidad, ahora si empecemos con las noticias. Santos es uno de los equipos que más atención le pone al mercado de pases, luego de la suspensión de la actividad debido por la pandemia, el club lagunero tendrá un periodo de transferencias bastante movido, si bien la idea de Guillermo Almada es mantener el plantel, el entrenador se notició que podría no contar con varios jugadores para la próxima temporada o bien perder algunos de ellos, sus elementos estarían siendo seguidos por varios equipos de la Liga MX, de acuerdo a la información de Jorge García, periodista de Fox Sports, son 5 los clubes mexicanos que estarían detrás de los sobres del club lagunero, Atlas, Tijuana, Cruz Azul, Rayados y Toluca, si bien no dio a conocer los nombres, Jonathan Orozco sería el primero en irse a Xolos de Tijuana, también en los últimos días se estuvo barajando la posibilidad de que Diego Valdés y Eduardo Aguirre pasen al club de Guadalajara, mientras que Mateus Doria y Fernando Goriarán se muden a la máquina celeste, cabe destacar que Brian Lozano, el delantero con gran presente en los guerreros, podría emigrar en el corto plazo al fútbol europeo, desde Italia y Portugal, verían con buenos ojos contar con sus servicios.